Miren nomás mis amigos, aquí tenemos esta Fourscape, ya anda una familia hispana checando el vehículo. Vamos a ver qué tienen que decirnos al respecto. Hola, muy buenos días. ¿Desde dónde nos visitan amigos? San Bernardino. ¿San Bernardino y se trajo toda la familia? Sí. A ver si cabían en el carro. Eso es todo. ¿Es su primera vez que viene a la subasta? Sí, la primera vez. ¿Y qué le hizo venir a la subasta el día de hoy? A los mire en Facebook, a los carros. Eso es bueno. ¿Y le llamó la atención esta? Sí, estamos viendo en el carro. Pues ahí le va un consejo. Cheque las placas, cheque el precio en OfferUp y en Facebook Market, para que se den una idea más o menos cuál es el valor y cuánto debe de apostar en el día. Cuando el carro llegue ahí al terreno de juego, dígale al chofer que le ponga en reversa, a ver si sí le sirve la reversa. Y les deseo mucha suerte. Inviertan con cautela, inteligencia, porque es su dinero. ¿Y tú, carnal, cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Fernando. Fernando. Bien, bonito. Bueno, gracias por venir, mi hermano. ¿Te gusta esta caja? Sí, yo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿De dónde son? De Michoacán y yo de Oaxaca. Michoacán y de Oaxaca. ¿A él le gustan las carnitas y usted iba a ponerse al árbol del tule? Yeah. Eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga en abundancia. Gracias.